El pecado de Jesucristo En la cruz, mi buen Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien así salvó En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma lloraré Fue allí por fin, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo Aunque Él se fue, solo no estoy Cuanto al Consolador Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma lloraré Fue allí por fin, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma lloraré Fue allí por fin, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma lloraré Fue allí por fin, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Fue allí por fin, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Fue allí por fin, lo vi a Jesús